Se llevó a cabo sesión solemne de Cabildo ante decenas de personas en el primer informe de gobierno de Omar Jalil Flores Majul, presidente municipal constitucional de Taxco de Alarcón, quien diera a conocer que en estos primeros 365 días ha invertido en obra pública, cultura, educación, seguridad, fomento al turismo y en el combate a la pobreza extrema en las comunidades del municipio tasqueño, 232 becas de excelencia, 9 comedores comunitarios que benefician a más de 8 mil personas, 12 mil beneficiarios con tarjetas CINEPAM, proyectos productivos. El alcalde tasqueño destacó el área certificada de seguridad pública. Merece la pena destacar que hoy todos los elementos del tránsito, protección civil y seguridad pública tienen presentados y aprobados sus controles de exámenes de control y confianza por parte del Estado y también por parte de la Federación. En el rubro del campo, puntualizó como hecho histórico al ser entregado por primera vez en forma gratuita el fertilizante. Un hecho histórico al entregar por primera vez el fertilizante totalmente gratuito. Omar Jalil Flores Majul destacó todos y cada uno de los eventos realizados en la ciudad platera que dejara derrame económico importante en esta región del Estado. Es por ello que llevamos a cabo la muerte de la Universidad de Chile, el caso, haciendo de nuestro municipio una ciudad platera. Flores Majul destacó la creación de la Dirección de Diversidad Sexual en su gobierno. Se creó la Dirección de Diversidad Sexual, cuyo objetivo es hacer de caso una ciudad platera. Omar Jalil Flores Majul se comprometió a seguir gestionando recursos ante el Estado y la Federación en beneficio de la comunidad tasqueña. Bueno, se vienen grandes retos, pero yo estoy convencido que la gestión, el apoyo irrestricto del gobernador vamos a poder hacer posible más con menos y en donde estamos cerrando filas presidentes municipales de Guerrero y por supuesto legisladores en los dos niveles locales y federales para poder etiquetar más recursos. Jimmy Duarte, Noticieros, Televisa. Noticieros, Televisa.